Inédito y contundente llamamiento el que ha lanzado a los políticos el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Con un déjenos en paz, Vicente Aguilarte ha reclamado este viernes que se rebaje la tensión. Lo decía ante el ministro de Justicia y después de una semana en la que los jueces se han revuelto ante los señalamientos independentistas. En paz. Así, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha reclamado este viernes a los políticos que rebajen la tensión en un mensaje dirigido a Junta y al senador del Partido Popular, José Antonio Mónago, que en los últimos días han señalado a distintos magistrados durante sus intervenciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos, a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Ha indicado durante el acto de entrega de los premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. No obstante, también ha querido mandar un mensaje a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y desde dentro también asumamos nuestra neutralidad, a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional. A su juicio, estos episodios tienen un efecto devastador al minar la confianza de los ciudadanos en la justicia y del mismo modo, ha reivindicado la concordia de los jueces, que a día de hoy es sumamente necesaria. Y lo hacéis desde la concordia, de la que al día de hoy estamos tan necesitados, en esta querida nación azotada por enfrentamientos cainitas. Entre los presentes que han estado escuchando a Aguilarte, se ha encontrado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha mantenido un encuentro cercano con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial. Gracias.